Oh, sí, hey, hey No, 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 esa boca me falta nada My power's by bird Te descubrí, sé lo que quieres Me estás usando pa' no estar solita en los week-ends Y la verdad, me va y me nene También tengo las mismas intenciones que tú tienes Tan rico que sabe, tu boca es la mía Bailando bachata de noche y de día Hacer el amor sin amor no sabía Pero a mi canción le cambiaste la melodía Y si tú quieres, bye, bye, báilame Y si no quieres irte, quédate Quiero una noche más, ay, ay, yo sé Yo sé que quiero un beso, 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 bésame Y si tú quieres, bye, bye, báilame Y si no quieres irte, quédate Quiero una noche más, ay, ay, yo sé Yo sé que quiero un beso, 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 bésame Por ti yo cojo clases de canto Ella es de la capital pero no sale de casa de campo Soy de la isla del encanto, es por eso que le gusto tanto Quiero pedirle disculpas y cada vez que tú me besas me tranco Como una reina la trato, bésame Y déjame saber si voy a ser privilegiado Si al menos tal vez Rebusqué su historial, chequeé su resumen Y a ojos cerrados yo misma su lista me sumé Mami, es que tus labios pegan con los míos Siempre me distraen cuando a los ojos yo la miro Te quiero a mi lado, tener hasta hijos O al menos una noche y luego sigue tu camino Y si tú quieres bye, bye, báilame Y si no quieres irte, quédate Quiero una noche más, ay, 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 yo sé Yo sé que quiero un beso, 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 besame Mami, es que tus labios pegan con los míos Siempre me distraen cuando a los ojos yo la miro Te quiero a mi lado, tener hasta hijos O al menos una noche y luego sigue tu camino Bésame Baby, baby, bésame My powers, baby Fancy